Anselmo, la diagonal y se va Zanabria, corre Zanabria, mano a mano con Recalde. Zanabria, mano a mano, se viene Zanabria, que libre Río del otro lado. Va Zanabria, enganchó, lo tiene Mario. Es gol de Río, se acomoda Río. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Quilmes, a falta de 7 para el final del partido. Y de contra iba Gimnasia, se exponía la réplica, encabezó Zanabria. Tocó para Río, la definición del volante para que desborde Quilmes. De locura, Quilmes le gana 1-0 Gimnasia y por ahora se mete a los cuartos de final del reducido. Correctamente habilitado, parecía que se enredaba, que se ensuciaba la jugada, que no tenía habilitación para el mediocampista de recuperación que llegaba y Río se tomó.